Ya los labios de tu pueblo no hay El amor, en su pecho existe un corazón humilde Ese llanto que en tu altar se derramaba Y eran muestras de su corazón sensible Pero todo aquello ya ha quedado atrás No hay quien haga que su espíritu se humille No hay quien busque a mi Dios de corazón Y le pido por favor Que su tragreción olvide Cuando volveremos a cubrir El altar de nuestro Dios con nuestro llanto Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas con un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso tú lo sabes Es la causa que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor en tus altares Sigamos orando en la presencia del Señor Es necesario que nos acerquemos al Señor en ayuno y oración Cristo pronto viene por su iglesia Fuerte los aplausos al Señor Ya no hay tiempo para escuchar tu voz Hoy tu pueblo se conforma en su alegría Desecharon los momentos de oraciones Y las noches Las noches cuando tú los bendecías Ahora es tiempo de tornarnos hacia Dios Disponer el corazón para adorarle De mi pecho brote al fin de aquel clamor Que en un tiempo se apagó Pero que hoy ha de escucharse Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso tú lo sabes Es la causa que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor en tus altares Fuerte los aplausos al Señor Aleluya Que la oración siempre siga siendo así como antes En esas vigilias cuando usted y yo le clamábamos al Señor Cuando no mirábamos la hora que horas amanecía Sino que solamente queríamos estar en la presencia del Señor Pero sabe que en estos últimos tiempos Todo ese tiempo anterior se ha estado olvidando Y ya no hay oración, ya no hay vigilias Y es por eso que el pueblo de Dios se está enfriando hermanos Por eso es que cuando vienen las señales Lo primero que hacen es que dicen Nos vamos a morir Pero la palabra de Dios dice que esto no es para aquellos que creen en Él Caerán mil y diez mil a tu día Hasta más a ti no llegará Dice la palabra del Señor Por cuanto has confiado en mí Y por cuanto me has conocido a mí Dice la palabra del Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor